Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una noticia más sobre Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna que seguro que ya sabéis que nadie menos ya los tenemos oficialmente entonces bueno pues esta vez han querido lanzar nuevos paquetes para así decirlo como he dicho de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna ha habido un nuevo paquete para estos dos nuevos juegos que ha sido revelado para Norteamérica este nuevo paquete llegará a las tiendas al comprar cualquiera de estos dos juegos lo que nos contienen es un cartucho del propio juego ya sabéis Ultra Sol o Ultra Luna un código inicial que nos darán 12 revivir y también nos darán un llaver oficial de Necrozma de Molina Kepuscular o Necrozma Alas de Larva como estáis viendo que está súper chulo si os fijáis en el paquetito está como podéis ver que pone bonus y pone lo que viene siendo pues el legendario que compréis que sea Tras Sol o Ultra Luna pues tendréis a Sol Galeo en un ala transformado en, bueno funcionado con Necrozma y bueno tendréis pues en un llabrito ¿no? que está súper chulo como estáis viendo en la imagen está súper chulo a mí me gusta el, como ya sabéis me gusta Sol Galeo pero en este caso como ya me compré Pokémon Sol pues ahora me he comprado Pokémon Ultra Luna bueno realmente te lo he reservado todavía no lo he comprado y bueno pues va bien para cambiar ¿no? para tener los dos y bueno pues para disfrutar ¿no? de los dos juegazos que son buenísimos como he dicho solo era esta pequeña noticia es lo único que se ha revelado hasta ahora como he dicho es para Norteamérica y este paquete pues va a llegar a las tiendas también al comprar cualquiera de estos juegos es decir pues pondréis la oportunidad de poder conseguirlo allí en América como he dicho podréis comprar el juego Ultra Sol Ultra Luna y hoy también nos darán un código inicial de 12 Revivir que está muy bien para empezar la aventura y luego pues el llavero depende de cuál juego os cojáis y si cogéis el Ultra Sol pues tendréis a Necrozma Melena Crepuscular mientras que os cogéis al de Ultra Luna tenéis a Necrozma Alas del Alba así que no me alegro nada más porque es una mini noticia porque realmente lo que se ha revelado ahora mismo y bueno os quería traer esta pequeña información para que lo sepáis también pues hay alguno todavía en Norteamérica que realmente todavía no lo ha podido reservar pues a lo mejor puedes coger este pack ¿no? este paquete por así decirlo en el que directamente pues te viene un código con 12 Revivir y un llaverito que no está nada mal de estas nuevas fusiones de legendarios así que no me alargo nada más, espero que os haya gustado esta noticia que tengáis tantas ganas como yo de disfrutar este pedazo de juego de 1020 que va a ser increíble y nada más, seguís disfrutando este pedazo de saga por así decirlo y nos vemos en los próximos, ¡hasta luego!